El gobierno está impulsando una reforma laboral. ¿Qué mirada tienen desde CAME? La mirada desde CAME, desde hace tiempo, viene planteando que, como representante que somos de las pymes, necesitamos adecuar una reforma laboral a los nuevos tiempos, a los tiempos de innovación en los empleos. Es distinto el trabajo hoy por hoy que hace 50 años cuando se firmaron los convenios laborales. Y esto no pretende de ninguna manera una baja salarial en los trabajadores y no pretende que no se haga un consenso entre la parte de los trabajadores, llámese los sindicatos, la parte empresaria y el gobierno. Tiene que salir de esa manera. En eso estamos trabajando. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo. Mañana vienen tres ministros a CAME, el de Hacienda, el de Trabajo, y el de producción, vamos a hablar con los distintos sectores. Y la reforma laboral, decididamente apoyada por nosotros en cuanto a las indemnizaciones se refiere, al cálculo de ellas y en cuanto a la litigiosidad laboral. Que un juicio, lamentablemente, que empieza en 200.000 pesos puede terminar en un millón y eso marca la defunción de una pyme. Música Música Gracias.